Descubren los cuerpos sin vida de un grupo de militares extranjeros enviados por Kiev para recuperar el control del aeropuerto de Donetsk vestidos con el uniforme de la OTAN. Sus cadáveres han sido recuperados por las milicias populares entre los escombros de la terminal, que ha quedado destruida por los combates. Durante el examen de las ruinas del aeropuerto se ha encontrado un gran número de armas de fuego de origen estadounidense, según señaló en rueda de prensa el subcomandante de un cuerpo de autodefensas de Donetsk Edward Basurin. Entre el armamento hallado mencionó fusiles de asalto M16A5 y Granadas. También había algo de literatura en lenguas europeas, en concreto de corte religioso, precisó Atas. Basurin agregó que los cadáveres vestidos con uniforme de la OTAN, a juzgar por las prendas personales halladas junto a ellos, pertenecen a ciudadanos extranjeros mercenarios de empresas militares privadas que actúan como grupos subversivos ucranianos. Precisamente el uso de los servicios de estos mercenarios permitía a individuos como, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Andrei, Lysenko a hablar de falta de pérdidas entre los efectivos del ejército de Ucrania durante mucho tiempo mientras se llevaban a cabo combates alrededor del aeropuerto, aseguró el jefe miliciano. Donetsk estima las pérdidas de Ucrania en los alrededores del aeropuerto a lo largo de todo el conflicto en un total de 597 muertos. Cerca de 1500 soldados han resultado heridos. Además, 49 carros de combate y 47 vehículos blindados de la infantería han sido destruidos.